Vamos a seguir hablando de fútbol en realidad con un jugador que le vamos a preguntar a él ahora qué va a hacer de su vida, si va a quedar acá por Santa Fe o si va a partir viaje en rumbo allá. El otro lado del mundo. Lejos, lejos, lejos. ¿Cómo va Gustavo Ochena? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. La idea que es quedarte acá o volver a Indonesia, está muy fresquito esto, acabamos de llegar con mi familia hace aproximadamente un mes y medio, así que estamos viendo, estamos viendo qué vamos a hacer, si quedarnos vamos a volver a ir a Indonesia, por el momento esperaremos estos seis meses, me lo voy a tomar como un descansito y después vamos a ver qué es lo que hacemos de nuestra vida. Bueno, ¿y cómo es jugar en Indonesia? Jugar tanto tiempo además, porque no es que te fuiste seis meses y dijiste, bueno, voy seis meses y me vuelvo. La verdad que, bueno, la primera vez que me fui a Indonesia no tenía idea de dónde quedaba, lo tuve que buscar en el mapa porque no tenía la menor idea, me tocó irme de Boca directamente a Indonesia y la verdad que me gustó, imaginate lo que me gustó que me quedé 12 años. Así que me gustó a mí, le gustó mucho a mi familia, la forma de vida que hay allá, la tranquilidad, la forma en que se vive y obviamente el fútbol. El fútbol, son muy apasionados, yo lo compararía más o menos con Argentina. La gente es muy fanática y cada partido llenamos de estadios. Y además es un lugar donde uno imagina económicamente, te sirve mucho, no es, por lo que tengo entendido, no es un país caro. Y si me decís ya los estadios como futbolista, digo, ¿qué es lo más importante, qué es lo que busca cualquier tipo que quiera vivir del fútbol, podés vivir? Sí, 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 obviamente. No se compara con Europa, no se compara un sueldo a ver con Macherano en Barcelona. No, obvio, obvio. Es otra cosa totalmente diferente, pero ya te digo, la vida allá es muy económica, se vive con muy poco, se puede tener una vida extraordinaria y bueno, obviamente que los sueldos allá sirven, sirven y por eso estuvimos allá tanto tiempo. ¿Y el fútbol es duro? Sí, sí, es duro. Bueno, los primeros años que estuve allá no era tan lindo, digamos, estéticamente hablando, el fútbol, pero año tras año creció mucho, todos los equipos tienen la posibilidad de tener 5 extranjeros, eso es lo que enriquece mucho al fútbol allá. Cada día llevan jugadores de mucha más experiencia y mucho más nombres. Últimamente, bueno, este año llevaron a Sien, el del Chelsea, Andy Cole también, el delantero. O sea, están llevando jugadores de mucha jerarquía y muchos nombres. Lo que quieren lograr es que el fútbol indonesico año tras año siga creciendo. ¿Y cómo llegaste a jugar ahí? ¿Vos estabas en Boca, llegó el ofrecimiento y lo dudaste o fue una decisión de decir, bueno, me voy? En realidad llegó un ofrecimiento por García Cambón, yo lo tuve técnico, tenía técnico García Cambón en la reserva de Boca y me dice, mira, Gustavo, está la posibilidad, yo me voy de técnico para allá, me quería acompañar, yo sé lo mismo que vos, vamos a ver qué pasa. ¿Te animás? Sí, sí, creo que lo pensé en una semana, diez días y le di el ok, así que nos fuimos junto con él. Tuvimos la suerte de caer al mejor equipo de Indonesia, que es como un Boca River de acá, que es el Persilla-Yakarta. Así que de entrada arrancamos muy bien con ese país. ¿Y ahora viniste acá, terminó el torneo allá o...? Sí, sí, allá terminó el torneo, ahora están en un receso, igualmente decidimos volver con mi familia, decidimos volver, estamos viendo de hacer otras cosas. Quiero terminar el curso de técnico, porque uno sabe que el fútbol no se puede vivir todavía, así que ya empezamos a experimentar esa parte como técnico y vamos a ver, me voy a tomar estos seis meses para pensar y ver qué hacemos, si vuelvo como futbolista o vuelvo directamente como técnico. Pero la idea es volver a... Sí, sí, la idea es clara, la idea está muy clara, que es volver. ¿Cuántos años tenés ahora? 34. Ah, estás ahí. Claro. Estoy ahí, estoy en... Ah, pero podés jugar tranquilamente, dos o tres años más. Sí, acá he tenido varios ofrecimientos de acá, desde que llegué, de Federal A, Federal B, pero bueno, la idea es descansar estos seis meses, pensar bien qué vamos a hacer, yo quiero pensar qué es lo que quiero de mi vida, así que nos vamos a tomar este tiempito para ver qué pasa. ¿Y nunca pensaste decir, bueno, me voy a Argentina, me vuelvo, agarro un equipo B nacional, Federal A, me quedo tranquilo en mi país, con mi gente, y bueno, dejo esta aventura de Indonesia? En realidad sí, lo hemos pensado. Yo te diría que tres, cuatro años atrás lo hemos pensado, esto es mi familia, y nos volvimos y bueno, creo que aguantamos seis meses. Seis meses aguantamos acá y decidimos volver a Indonesia, porque mi familia, bueno, ya está, ya está muy arraigada a ese país, tienen, bueno, muchos amigos allá, mucha gente que nos quiere y se vive realmente muy bien, muy tranquilo, digamos. ¿Qué idioma se habla? El indonés, indonés y inglés, bajás indonés y el inglés. ¿Y hablar los dos o...? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ya después de tanto tiempo? Sí, hace años allá, yo creo que en los seis, siete meses ya el idioma de allá lo hemos hablado. ¿Y fuiste campeonato por distintos clubes? O sea, arrancaste, me dijiste, en uno de los más importantes y después anduviste por otros clubes. Sí, sí, eso por ejemplo es Malasia, ahí estuve jugando un año también, y bueno, un año en Malasia no se comparaba con Indonesia, o sea, económicamente por ahí era mejor, pero si observaba los estadios, tiene estadios mundialistas, pero no... ¿Poca gente? No lleva gente, sí. Esa es la gran diferencia que tiene con el fútbol nuestro y el fútbol indonés. ¿Tu familia es de acá o es de allá? No, no, mi familia es de acá. ¿Es de acá? Mi familia es de acá, pero se quiere ir corriendo para allá, quieren estar allá. Hay playas, hay medesias, hay... Sí, sí, es otra vida totalmente diferente. Se vive realmente muy bien, muy tranquilo, uno puede disfrutar lo que hace. Así que, vamos a ver, sí, está realmente muy bueno. Uno nota, Gustavo, que acá, sobre todo acá en Santa Fe, hay muchos jugadores que les cuesta mucho irse, de Colón o de Unión, y se quedan comiendo banco 3, 4 años, hasta que en algún momento le dicen, mirá, quedaste libre porque tenés 23 años, no jugaste todavía en primera, o estás ahí, pero no llegaste, no convenciste. Y no logran encontrar qué hacer con su vida futbolística, o terminan dejando de jugar, o deambulando en algunos equipos de acá de la zona, y nadie se anima, o son muy pocos los que se animan a hacer esto que hiciste. Voy a decir, bueno, me voy y arranco para aquel lado que no conozco, no sé qué, pero algo bueno va a venir. Sí, la verdad que es complicado, por ahí, lo que pienso yo, que por ahí los chicos esperan un reconocimiento en su ciudad, por ahí quedarse en Santa Fe, dicen por ahí si juega en Colón, yo también en un momento lo pensé, por ahí si no me iba de Boca, o de Boca me iba a Europa, por ahí sería todo diferente, pero si nos quedamos pensando, se nos pasan los años y al final no terminamos haciendo nada. Sí, sí, hubiese podido volver a signo en Ras. Claro, claro, o sea, la idea es que si tienen una posibilidad, sea el país que sea, que vayan, experimenten, y sin desmerecer a la Liga Santa Vecina, pero yo creo que pueden llegar a tener una experiencia diferente. ¿Te llevas alguno acá cuando vayas de técnico? ¿Prensa necesitas? Ya estamos buscando, ya estamos buscando porque estamos viendo también el tema de la representación, de llevar jugadores, así que me quedaron muchos contactos importantes allá y eso hay que aprovecharlo. ¿Y hay como un pedido, por ejemplo, lo que pasó hoy en China, de llevar buenos jugadores, de potenciar al fútbol indonesico? Sí, 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 hay un pedido especial y sobre todo en las líneas centrales, que es marcador central, un volante central y un delantero. El delantero tiene que ser alto, de buen porte, y esos son los que, digamos, los pedidos más específicos que te hacen. ¿Y pudiste ver algo acá o no? No sé si vas a ver algún partido de la Liga o torneo federal. Sí, sí, he ido a ver un partido, la vez pasada fui a ver Cosmo con un equipo de Paraná. Sí, colegiales. Sí. No viste mucho. No fue un partido muy lindo, pero bueno, hay que distraerse un poquito también y observar algo de fútbol. Sí, ya habrá mejores, de Cosmo ya habrá mejores seguramente. Gustavo, querés que te vaya muy bien acá y que cuando vuelvas, vuelvas para laburar con todo allá. Dale, 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 muchas gracias. Es la idea, le voy a pensar hasta el fin de año, sobre todo por los chicos que ahora están en la escuela, para no cortarlo continuamente, que ellos también por ahí van y vienen y por ahí tenemos que pensar un poquito más en ellos que nosotros, lo que por ahí nos frena a tomar otro tipo de decisiones. ¿Y acá están yéndonos a la escuela los chicos? Acá están yendo, apenas llegamos, empezaron en la escuela, así que vamos a esperar que... ¿A qué? ¿Van a primaria allá o...? Sí, sí, van a primaria, van a primaria. Así que vamos a esperar que terminen ellos y... Acá preguntan de San Martín y allá de quién aprenden. ¿Quién es el San Martín? Les cuesta, les cuesta porque por ahí le dan palabras, le dan palabras acá en español que me dicen, papi, ¿qué es el paraíso? ¿Qué es un canario? Por ahí cosas que por ahí... Pero bueno, de a poquito, de a poquito lo van agarrando y te va yendo bien. ¿Y acá no vas a entrar en algún club? No sé si... No, no, por ahí... ¿En un club o no que sea para? Bueno, me tomé seis meses sabáticos de no... Acabamos de perder un jugador nosotros para el fútbol del viernes 3 de la tarde. Viernes 3 de la tarde se acaba de quedar afuera Lucho Grombino. No, no. Te contamos ahí. Limpiá uno que juegue peor. Gracias, Gustavo. No, gracias. Nos vamos a una breve pausa, enseguida venimos de Familia Vercomat, los espera en frente a la cancha de unión en esta semana, la semana de la chapa, todo para el techo. En Familia Vercomat, encontrá los materiales de diseño más modernos, tu corralón amigo siempre más barato, el mayor surtido metalúrgico, el préstamo de la casa más fácil de sacar y pagar, y todo lo necesario para atender grandes cuentas. Con más de 30 sucursales para vos. Familia Vercomat.